¿Qué es la inversión en el mediano o largo plazo? En México y en Estados Unidos se va a crecer más y no vamos a tener problema. Yo creo que de las regiones del mundo, la de América del Norte es la que está más blindada, protegida. Si hablamos de Asia, Europa. Entonces, nosotros vamos bien, nuestros indicadores económicos son buenos. Gracias. 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 Gracias.